Pepe. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Igual que yo, ¿vienes de Tengo Talento o qué? Sí, usted también. Listo, ya venimos directo. ¿Pero sabe qué? Que llegó Fuerza Rígida. Échamelos. Claro, se los paso. Aquí. Másame. Qué rollo. ¿Qué pasó, Michelle? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ese pie? ¿Cómo va, güey? No puede, va. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi compa. Bienvenido, bienvenido. Pues muy chingón que venga Fuerza Rígida aquí con nosotros. Gracias, güey. Gracias por no olvidarse. Desde hace ya un buen rato que empezamos a reunirnos, nos visitan, platicar cosas nuevas. Pues casi desde un principio, ¿no? ¿Hace cuánto, más o menos, empezó Fuerza Rígida? Ya cuando radicamos en South Central, ¿en qué año sale? 2018 en enero. Ya nosotros acá venimos para marzo, abril, lo digo. Obviamente, sí. 2018. Un fenómeno ya empezó ahí. ¿Cuánto ya? ¿Tres años ya? Vamos para cuatro ya, o cinco. Difícil mantenerse, ¿no? Este, llamar la atención es difícil. Pero luego, después de llamar la atención, el repetir, el mantener el éxito, el seguir la conexión con los fans en un mercado en el que hay tanta oferta, no está fácil y ustedes lo están logrando. No, ahí es donde está cabrón, oigan, la neta. En esa parte, en esa parte donde dice. Exactamente. Eh, pues van al Microsoft. Bueno, espero que la entrevista salga antes. Pero ya van a estar el miércoles, no se quiere salir, ¿no? Pero el asunto es de que el Microsoft, que es un teatro importantísimo aquí en Los Ángeles, a nivel mundial, es importante ese teatro, van ustedes a media semana y llenan el teatro. Está soldado, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, completamente soldado. Felicidades. Ahí sí, mira, pues los likes o los views, puede haber muchas cosas que te lo den, pero ya cuando la gente paga un boleto y se mete a verte a un lugar, pues ya no hay nada que refutar, ¿verdad? Ahí está el éxito, se sabe. Y hablando del concierto, va a ser algo, una chulada. Ok, yo fui a tu concierto anterior, fui con Enrica precisamente, ¿verdad? Es bastante marihuanos, salimos de ahí. Pero, este, sientes que ya le agarraste el rollo a ese escenario. ¿Qué es lo que piensan ustedes que va a ser lo diferente en esta vez? No, pues, es un concierto de tres horas, ¿verdad? Como dos horas y media. Y, pues, viene una película, es una película. Entonces, empieza con una película. Y de ahí, de ahí, es una chulada. Y es un tour completo. O sea, digo, van a hacer un tour, esta es una tocada de varias que van a hacer con el mismo concierto. Exactamente, queremos cerrar aquí, queremos empezar aquí el tour de 2022. Y queremos enseñarle cómo va a ser, precisamente esa, ¿cómo se llama? Como ese elenco, el mismo elenco. Ese tour, ese concierto, ese que vamos a tour en 2022, pues. Ok. Queremos enseñar ese show, pues, que viene siendo la película, que viene siendo... ¿Tienen invitados o solamente ustedes van a cantar? La vez pasada, sí, pues, yo me acuerdo que voy a todos, a todos los Rancho Mil estaban ahí. Sí, esa vez tenemos un invitado especial, CAE 24. Oh, muy bien. Sí, que no han tocado en Estados Unidos. Entonces, esos no son invitados, pues. No, no son... Sí, entienden. Vamos a invitarnos nomás, pero... Se ha hecho una rolita. Tienen una rolita ahí. Felicidades, muy buen grupo. Ya estuvieron aquí conmigo. Eh... Y, pues, les fue chingón con el público. La gente, ¿no? Cualquiera... Arriba de 100 mil views, ya algo traes, porque no está fácil. Va bien, va. Y los chavalos, no me acuerdo cuántos tienen, pero un montón. Sí. Este... Entonces, pues, igual, como dices, pues, van a cantar, eh... No nada más el repertorio que conocemos más callejero de fuerzas, sino, por ejemplo, me hiciste el favor de grabarme, hasta me dicen El Coyote, que para mí... Pues, ahora sí que te agradezco un chingo, porque... Eh... Pues, me sigues poniendo con nuevas generaciones, morros, que no oyeron la primer versión y que la hayas grabado cuando me enteré, pues, me dio un chingo de gusto, güey. No, pues, gracias, y la neta, nosotros vamos a seguir grabando por siempre, covers romántica, regional, y, pues, que no falte lo inédito, lo del barrio, lo chaca, como dicen por ahí, ¿verdad? Y se viene, hablando así de música y eso, se viene un disco de puros corridos inéditos. Ok. Para diciembre, ¿verdad? Diciembre, si Dios quiere. Diciembre, si Dios quiere. Ondas sí, fuerza regida. Acá. Eh... No, 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 norteño tradicional, sino... No covers, no... Pura inédita, corridos. Ok. Y una que otra acá, cancioncita, pero... Pero de lo que es de fuerza, pues, y... Eso queremos dar, pues, a entender que no nos vamos a sacar inéditas o no nomás puro covers, que es todo. Y queremos traer eso ya al concierto, pues. Porque nunca hacíamos eso, no llevábamos la banda, no llevábamos el norteño. ¿Y esto se va a grabar para ponerse online después o no está ese plano? Pues, estamos hablando a ver qué pasa. O sea, a lo mejor pueden agarrar lo mejor de varias ciudades y luego ya la gira completa la suben o algo así. Sí, a ver, estamos... están plásticos. Ok. Oye, ¿y cómo vas a hacer con ese pie, güey, para desplazarte bien? No, pues... Porque tú eres una pinche bala en el escenario. Entonces, eh... es delicado. Te quebraste el pie. Sí, tengo quebrado el pie. Pero... No hay pedo. Vamos a darle con todo el escenario. Nosotros nos gusta... We like to perform, entonces hay que dar un show. Entonces, ese día no está quebrado. Ese día... Está bien. Vamos con todo, con pilas. Este... Pues, eres uno de los que empezó... Digo, ha pisteado el escenario de todo el tiempo en todas sus... En todas sus épocas. Nadie lo acaba de inventar. Pero tú fuiste uno de los primeros que empezó a hacer show pisteando e involucrándolo en ese sentido últimamente, ¿no? Sí, pistear, pistear y el hígado y atacarlo. El hígado. Pero... Pero ahorita ya... Este... Este... Como quiera, la salud va y viene, ¿no? Sí, no, no. Pero, la neta, le bajé. Qué bueno. Porque... Ya sentí acá y quería... Me querían alcanzar y no quería que me alcanzaran. Y... No, es que... La neta, no por... Portarme como un señor, que sí soy un pinche viejo, ah, pero... Este... Luego se habla del alcohol como si fuera cualquier cosa. No, no, no. En las canciones. Trucha, trucha. Y la gente tomando alcohol. ¿Te puedes quedar en una pinche congestión en una de esas? Si tu cuerpo no lo metaboliza bien, quedas a la chingada. El dinero, la casa, el carro, ahí quedó. Y ahí era. Ahí quedó el mono. Ajá. Entonces... No, está que broma. No hay que abusar. Todo con su medida. ¿Por qué no? Y hay muchos artistas que los miro. Ajá. Los miro y que se ahogan y se ahogan y... Ah, vas a ver. Uno es un añito más y hígado... Sí. A mí me pasó. Es por eso que yo ya tengo rato también. Gracias a Dios ya tenemos rato en la industria. Ajá. ¿Cuántos años llevamos ya de carrera? De carrera... Cinco. Van pa' cinco. Sí. Ya sabes que ahorita eso ya cinco años ya es mucho. Porque ahorita uno sube y pam pa'. ¿Cómo dices? Llamarás de petate. Sí, 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 sí. One hit wonder. Y eso es lo que está pasando mucho ahorita. Está pasando mucho y estoy mirando ese rollo. Y no, hay que llevársela tranquila porque el alcohol no acaricia, güey. O sea, sí es una pinche putiza. ¿Pueden cantar algo? ¿Podemos tener alguna canción de fuerza rígida aquí? Claro. ¿Qué quiere escuchar usted? Mira, ahorita la gente dijo, hubo quien dijo que radicamos South Central, pero yo quiero algo que estrenen si se puede, alguna cosa novedosa, aunque sea un poquito ahí, este, para que la gente diga, ah, Pepe's Office ahí estrenaron tal cosa, una pinche sorpresa. ¿Algo nuevecito aquí no va pa' Pepe? Ya está, carneto. ¿Ahorita? Venga. ¿Pero ocupo omitar la clica? Invítalos, jálanos. Ya una, ok. Ya está. Hey, que se rega la clica. Bueno, yo pensé que estabas hablando de los instrumentos, aquí fuerza rígida, pero ya es un bandón, pertenece, pues este sello, ¿qué han estado ustedes creando, Jesús? Pues aquí está toda la mafia, toda la mafia de la calle. Aquí está la calle 24, mi compa Diego, compa Ángel, compa Güero X, compa Ángel Ureta. Aquí hay compositores de todo. Aquí está toda la empresa StreetMob. All right, bienvenidos, chavalones, saludos. Están en su casa, con tu madre ya me di cuenta que ya están hasta fumando motos, me sienten muy cómodos. Hey, ¿cómo? Arriba la mafia. Ánimo, ánimo. All right. Entonces, ¿le enfiamos una rulita aquí? Sí, señor. Usted se hace caer. Esta se llama, me acostumbré a lo bueno. Eso. Ánimo. 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 Iván, ánimo. Ánimo. En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso que hay algo de salir en la mañana Yo en los negocios llevo, pues me gusta la chamba Pero si salgo no es de visitas pa' agarrar más lana Caminando como en porte Siempre es a leer el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo les acabo el doble Y pura fuerza rígida ¡Otropea! ¡Ánimo! Y arriba la mafia viejo Una sierra cortita va zumbando en putiza Andamos haciendo desmadre recio en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga le estira a mordida Ya repartimos todo el barrio, seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en lo chueco mi empresa por ver Pura mafia de la calle en pilas parientes Caminando como en porte Siempre es a leer el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo les acabo el doble ¿Cómo? Me acostumbré a lo bueno Exclusivamente aquí con Pepe ¡Vamos señor! Muy buena, muy buena y muy buen rollo El coro y todo está... Así va a estar grabada, así está grabada ya ¿Cómo está el pelo? Pues me dio la idea ahorita No, yo pienso que sí está bien chingón Porque además este... Digo, hay algunas agrupaciones como en Argentina Y eso que yo escuché algo que cantan así ¿Bola? Parece ser que alguien se está vomitando ahí No pueden vomitar en la planta Si van a vomitar ahí detrás Este... Pero si oye bien chingón esta madre Es como... Como... Para cantar así con tu clica La neta que sí Vamos, ahorita que estábamos allá afuera Mi compa... Se asomó Y la estábamos cantando así Dije, ¿sabes qué? Me dio la idea de meterlos a todos Y ya, a lo mejor si la sacamos así La sacamos Podría ser, está chido Entonces ustedes van a estar invitados también En el concierto de Microsoft Ahí vamos a estar todos Ahí vamos a estar todos Toda la mamá ¿Qué se va dando? Pues felicidades La de descansando Eso es lo nuevo de... Pues eso, lo nuevo ahorita Gracias a Dios que nos está yendo muy bien La neta, gracias a Dios Qué chingón La escribió hace mi compa Alexis Fierro Allá de Tijuana Ok El chachito Le escribió el vato A ver El sin pluma, le dicen Bueno, ya La comitiva Este... Ya salió un momento Porque pues vamos a enfocarnos en esto Y además porque estamos Se fumigó aquí Ya estamos ahí Ya se empezó a sacar la boca Exactamente Voy a estar a concentrarme Porque sí, sí Luego como que uno agarra un poquillo ahí De vuelo No, sí, sí Cuéntame De la canción Descansando Está Muy fuerte en TikTok Está agarrando Bastante ¿Qué hay en esa canción? Gracias a Dios La rola La tenía ya desde el 2020 Ya guardada Y mi compa me la había pasado ahí Hace un rato Y la tenía guardada La tenía para un proyecto Es que irá Yo no sé si se acuerdan O se acuerdan Toda la raza Hasta huevo Que me iba a sacar yo rola O saqué una rola de solista Y más Iba a sacar yo cosas de solista Así es Sí, sí, sí Recuerdo Y pues todo Eso todavía está en planes Para el futuro Pero Esa la tenía yo guardada Para algo que yo tenía Para mi proyecto Pero en caliente Ey, ¿sabes qué? Me enfoqué yo en fuerza Porque eso era lo que Nomás ¿Me entiendes? Consolidar bien el proyecto Antes de hacer lo otro Antes de hacer algo más Dejar una huella Stamp something ¿Me entiendes? Claro Entonces Pusimos la rola Yo ya sabía Esa rola va a ser viral Ah, bueno Uno piensa Pero uno nunca sabe ¿Verdad? Claro Mi compa dice Ey, hay que subir un video En TikTok Ahí con la letra Y jálese Solo Y pum Empezó a ponerse viral Y gracias a Dios La sacamos Nosotros Yo y mi compas Nos gusta escribir mucho Con la película de Microsoft Nosotros la escribimos Ajá Porque ese descansando Nosotros decimos La historia del video Ah, el storyboard del video Sí, mon ¿Sí miro el video? ¿De cuál? ¿Descansando? Nada No, no lo he mirado Obvio, esto cambia Lo voy a mirar Me va a marcar Ey, compa Háganme un video a mí No, pero La neta Es bueno poderse involucrar En todo O sea, para que Cada cosa quede como Ustedes les gusta No, sí, sí Eso es Eso es Porque luego Eso me dice mi papá Siempre Si quieres que algo te salga Como te gusta a ti Lo tienes que hacer tú Ah, güey Yo creo que yo le digo a mi vieja Pero no entiende, ¿verdad? Oye, este Tú, güero ¿Dónde es tu familia o qué? Porque tú Somos mayaritas Ah, güey Es que eres de Canadá Eso va casi como Vichy Inlandés No, no, no Somos mayaritas De la costa Toda mi familia En fin No mucho de mi familia Son güeros Pero pues así Salido Ah, vale, güey Este ¿Puedo escuchar la rola Y luego seguir platicando? Bueno Venga Confiar Pa' toda la gente Que ha perdido a alguien por ahí Pero fuerza regia Voy a manejar mi troca Por la madrugada No alcancé a despedirme Porque no pensaba Que la muerte me esperaba Me tomó del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno De la vida Que fui gozando Hasta la H Voy a abrazar A mi padre Cuando sope el viento Voy a besar A mi madre Cuando lleva recio No olvidaré A mis pequeñas Mi mayor desobro Carna Cuida La sed Lo que pide Este morro El cuarturo Por seguro Les prometo Que estaré En cualquier segundo Desde el cielo Yo los veo La clica Que no me extrañe Pues acá Los vemos Ahí está un pedacito De la rola ¿Verdad qué? Está muy chida Sobre todo La onda De dejar ese recuerdo De que cuando sope el viento Voy a abrazar a mi papá Voy a besar a mi papá Y cuando llueva fuerte O sea Es como que Cuando pase esto Acuérdense de mí Que la chinga Entonces está bien perrón Está muy bonito Muy bien escrita la canción Llega mucha gente Es lo que he mirado Que mucha gente Y está cabrón decirlo Pero cuando se muere alguien Ahorita Estoy mirando esa rola Y están pactando Muchas vidas Sí, lo que pasa Es que el COVID Entre otras cosas Pues imagínate Medio millón de gente Ya lo miro grifos De un chingazo Sí, ya agarré Un foquillo De muerte Y entonces Pues definitivamente El COVID Hizo que Todos perdiéramos Gente cercana Más o menos cerca Pero Ha sido una tragedia Muy Muy grande Oye Me platicaba De lo del hígado Fue cierto Realmente Te revisaron Yo sentía Y dije No me voy a revisar Ahorita Me puse yo a dieta Y no paré de tomar Y ya me revisé Y todo bien Muy bien Nada güey Y se puede tratar yo De alivianar Porque si no Porque luego me di que estoy mal Y luego se pone uno peor Sí, tienes razón Esa madre Es psicológica Dije Déjame Primero me pongo acá el tiro Y luego ya me voy Entonces dejaste De pistear un tiempo Dejé de pistear Y ya Fui a chequearme un día Con el doctor Y le dije Ey ¿Qué dice ahí? ¿Hay algo del hígado ahí? Le pregunté Digo Simón aquí está ¿Cómo está? ¿Todo bien? A pistearle El funcionamiento del hígado Estaba perfecto Pero ahora le resón Ahora sí con miedo Con miedo No, es que sí Pues el cuerpo no está hecho Para eso güey O sea No Y es la neta Un consejo que le doy A todos los Que van empezando Que están agarrando El pisto macizo Que esa madre Fíjate que Yo estoy viendo Y ojalá que nos sirva A todos Porque bueno Pues yo ya aprendí Yo ya me fui Me di un putazo Y ya me retiré Pero La vez pasada Que estuvo por aquí JD de Herencia Patrones También le hablamos No, que el jarabe Dijo No le pongan eso mal O sea Como que Dijo Aguas Mejor si ya Raza Que ya pasó por ahí Ya dice No se metan ahí Mejor no se metan Porque si está fuerte Ese pedo Aguas con todo Ajá Así es Todo Todos los vicios Se puede convertir En un problema A ustedes les gusta Apostar o ni madre Hablando de vicios Viejo Te di el puro Pinche clavo Que a mi si me gusta Pero no lo hago mucho Pero cuando lo hago Me pierdo Como me pierdo Y que Poco Que pedo Que juegan Pues de todo Pinche una moneda Yo era de máquinas Ahí está güey Que Te gustan las Le gustan hacer de todo ¿Máquinitas? Los dados Las máquinas Ni se diga Este Por ti está acabando Nos vamos ¿Cuánto es lo que más Has ganado güey? Así que te da un putazo No sé Lo más que he ganado Una vez gané 18 mil dólares ¿De un chingazo En la máquina o qué? No Estaba jugando dados Ah ok En el Venetian Ajá Estaba jugando los dados Y gané 18 mil Pero se los mamó Para otro día Claro Para la siguiente semana Fui y los fui a dejar Yo Me ha pasado que de repente Digo mira Voy a jugar una más 500 bolas Es todo lo que voy a jugar Y de repente Llevo 8 mil güey Como trae los 500 Esto de más Esto no es mío Esto estaba aquí Y aquí se queda Chingue su madre Y sigo jugando A ver si un día Le pego un 100 onda No ha pasado todavía No Pero que llevo A traer Y luego Y va a pasar ya Que el casino Le haya quitado 200 Ahí es cuando Ahí es que Si está cabrón Ese pedo ¿Tú qué te gusta Más máquinas O poco La ruleta La ruleta Pero No Yo cuando Le has pegado Así que dices A este número Que le pones Una feria Yo también Así como por algo Ese número 18 Yo gané también En la ruleta Pero también Yo gané eso Y nomás Pero si yo Me llevé 10 Pero la verdad Es que esa madre Yo estoy ahorita Al revés Esa madre Me debe Mejor Mejor Ni me acerco Está cabrón Está bien Yo siempre digo No Cuando dé un putazo Voy a agarrarle Voy a comprar un reloj En chinga Tanto que cuesta Para hacerlos cabrón Para ir a tirarlos allá Le digo a mi papá Ya pare de picarle Ahí jefe Me está mirando ahí Para que le pare de picar No No si está cabrón Si se envicia uno ¿Verdad? Si Pero tus jefes Viven ahí Por ahí Pero tus jefes Sí hacen ferias Pues Es que hay gente Que sí la sabe Yo tengo Yo tengo unas tías Que de eso vive ¿De la neta? Como van de comer ahí Come Y ahí juega La gente es inteligente Mi papá va y tira todo Ese ya es inteligente Mi papá Pero era Me decía mi papá Yo ya estoy viejito Eso me Ah pues allá Vamos allá a picarle pues A mi jefe le gustaba Tenía suerte Tenía suerte el viejón Chingón ¿Qué más? ¿Nos pueden compartir Musicalmente Muchachos? ¿Una rola más que nos regalen? Pues mira Tenemos una rola Que va a salir este viernes A lo mejor cuando ya salga El video Ya está afuera Ok Y es con los compas Salen el disco De los compas de calle 24 Hay que llamar a los compas Que vengan Bueno pues ya están por acá Los chavos de calle 24 Bienvenidos otra vez Gracias Estuvimos con ustedes Hace algunos meses Y chingonsísimos Chingón La gente habló muy bien De ustedes O sea Porque la gente En este canal Pues se estira mucha mierda Y ya En donde quiera Pero no A ustedes les tiró Muy buen rollo La verdad Para un grupo nuevo Normalmente no es Fíjese Pepe Que gracias a Dios La gente ha respondido Muy bien con calle 24 Y en eso andamos Con stream out Y le estamos echando huevos Felicidades Que bueno Es lo que hay que hacer Compartir las experiencias Y los escenarios Y que va a ir jalando La raza Buenísimo Canción nueva Esta rola se viene En el disco Cuando lo sacas este viernes 26 este viernes Ya sale Cuando salga este video Ya salió Para que lo vayan Y lo chequen Cae 24 ¿Cómo se llama el disco? Mi nueva familia Para que lo chequen Tiene ahí Nueve canciones Bien perras La neta Y esta canción Que se viene aquí Con mis compas de fuerza Se llama Cosas cambiaron Las cosas cambiaron Cosas cambiaron Cosas cambiaron Cierro Y es el primer dueto Que hacemos otra vez Nosotros dos Nomás Ok Porque la que está pasando Era un Gracias a Dios Fue un Como no Un hitazo Y ese es el segundo El segundo A ver Es la segunda rola Que hacemos puntos A ver como sale Tienes muchísimo Y pura fuerza rígida Puro que hay 24 Y con Y arriba la mafia Cosas cambiaron Aquí con el compas Pepe Cierro Gané unos cuantos verdes Pero no eran suficientes Varios negocios Que la gente miraba Decentes Vidrios oscuros De la troca Y la música fuerte Con una dosis De la blanca Para entrar en ambiente Una llamada Que recibo Ya tengo pacientes Y no los curo Con pastillas Y no con billetes Cosas cambiaron Ya no soy El mismo de antes Prendas valiosas Y ahora Me brillan Compré una casa hermosa En un barrio elegante No se me olvida Lo que tuve que chingar Aprendí a ser jefe Mirando a los que saben Si me humillaron Me ayudaron Y vieron adelante Y se me humillaron ¿Qué vieron? Me ayudaron a salir adelante Y cosas cambiaron A trope De lo que se viene Mi compañero Pepe Felicidades Felicidades siempre Que siga la creatividad La música Y pues no se olviden Aquí de Pepe's Office Estar aquí siempre Con ustedes Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!